Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy voy a hablar sobre algunas curiosidades. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te lloran los ojos al cortar una cebolla? Esto sucede porque la acción de cortar cebolla hace que se mezclen dos sustancias, que como resultado producen un gas que contiene azufre, y que al contacto con el agua, como los ojos son húmedos, se descompone en ácido sulfúrico. Entonces, el cerebro reacciona diciéndole a los conductos lacrimales que produzcan más lágrimas, para diluir el ácido y así proteger los ojos. ¿Cómo afecta el hambre a nuestras decisiones? Un estudio realizado en Singapur llegó a la conclusión de que si vamos de compras teniendo hambre, nos hará gastar más de lo que haríamos si no la tuviéramos. Además, nos alertan de que no deberíamos tomar decisiones importantes si tenemos el estómago vacío, ya que descubrieron que en ese caso solemos tomar decisiones más precipitadas. Por ejemplo, comprobaron que cuando a una persona saciada se le ofrece la posibilidad de elegir entre una recompensa pequeña ahora o el doble de esa recompensa en el futuro, la persona está dispuesta a esperar 35 días, pero si tiene hambre, su paciencia se acorta a 3 días. Increíble, ¿verdad? Y por último, ¿sabías que tenemos un lado de la cara más expresivo que otro? Por ejemplo, nuestro lado izquierdo del rostro es más expresivo que el lado derecho, y esto es así para todas las personas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Adiós.